Ya podemos afirmar, estamos de regreso, espera que te voy a decir que faltan 8 minutos para las 6 de la tarde y podemos afirmar en Murcia Conecta y lo podemos afirmar en la región de Murcia que nuestra comunidad autónoma es escenario para rodaje de películas. De hecho, a esta hora se está rodando en Buya, es una película que se llama El Instinto y que tiene, yo ahora mismo estaba hablando con un director de una de las productoras que forman parte del equipo de trabajo y primeros espadas, Javier Pereira, Eva Llorach y Fernando Cayo, entre otros. José Gea, de Horizon Media, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ricardo. Qué bien decir que la región de Murcia por fin es escenario para rodaje de pelis. Mira, a mí me ha encantado la entrada que habéis hecho de las bandas de música que hay en Murcia. Pues fíjate todo el número de bandas buenas y de buena música que se hace en Murcia y al final te das cuenta que Murcia tiene una gran capacidad creativa, pero no solo eso de creatividad artística, sino de emprendimiento y de gente que echa para adelante, cree en un proyecto con fe absoluta y lo saca afuera. Y nosotros con esta película intentamos exactamente hacer eso. Hacer una película con un director Nobel de Lorca, Juan Albarracín, a partir de un guión suyo, juntar a productoras de aquí, rodarlo íntegramente en la región de Murcia y entonces ir logrando la financiación en la región de Murcia para hacer un producto que es de aquí para sacarlo fuera y que pueda ser un producto internacional. Oye, y que por fin otras productoras decidan venir a la región de Murcia, ¿no? También con sus pelis, porque esto ha sido cosa de cuatro productoras, que lo quiero decir, Twin Freaks Studio, Horizon Media, que es la tuya, Pop Los Films y Trilita Films, que aunque es Alicantina, bueno, está también muy, muy metida en este proyecto. Vosotros habéis sido los que habéis empujado para que esto ocurra. Claro, pero tú bien sabes cómo funciona el sector audiovisual, solo no llegas a ningún lado. Y al final tienes que ir formando equipos y gente con la que te unes en los proyectos. Y al final, ¿qué es lo que la película es? Una película es una obra colectiva. Tienes un guión, tiene alguien que coge ese guión y lo desarrolla, que es un director, un productor que apuesta por esa idea, que un productor es un empresario audiovisual, un director de fotografía que le va a dar ese toque que quieres, ese director de sonido que va a ambientar, el compositor de la música... Son muchas cosas que contribuyen. Y al final una película es un arte que es una obra colectiva, que es cara, evidentemente, precisamente porque une muchos talentos. Y yo creo que realmente es un gran paso adelante para nosotros. No voy a decir paso, voy a decir un salto importante. Un salto grande. Totalmente, porque estamos en una película ya de clase, te diría casi A, por el casting que tiene. Hombre, es que Eva Llorat, Javier Pereira, que es ganador de un Goya, Javier Pereira. Y Eva Llorat también. Y Eva Llorat también, lo que pasa es que Eva es como de la casa, como es murciana, y le vemos aquí recogiendo premios y tantas distinciones, pero sí que le queremos muchísimo. Y lo que hace es que aumente el caché. ¿Qué pasa? ¿Dónde, en nuestro país, dónde se rueda más? Porque la región, fíjate, que tenemos un clima maravilloso, donde luce el sol 360 días y no somos destino. ¿Dónde se rueda más? Mira, ahora mismo nosotros contamos con una desventaja importante, que existen marcos fiscales que permiten el tener incentivos, por ejemplo, en Navarra, por ejemplo, en Canarias. Entonces, son lugares donde tú inviertes, por cada euro que inviertes, te devuelven, en el caso incluso de Guipuzco, un 60%. Entonces, claro, nosotros no podemos competir con eso. Entonces, nosotros intentamos buscar el apoyo de las instituciones públicas, por ejemplo, hemos tenido una ayuda que ha sido magnífica de la Consejería de Hacienda para poder rodar aquí, que ellos están apostando muchísimo por el sector. Hemos tenido también ayudas, por ejemplo, también de Estrella Levante, hemos tenido ayudas también de Nueva Cocina Mediterránea, que incluso nos está dando el catering allí. O sea, son pequeñas cosas, pero nos están ayudando. Oye, muy importante, menudo mecenas. Claro, y tenemos el Ayuntamiento de Lorca, tenemos el Ayuntamiento de Murcia, y entonces, poco a poco se va uniendo gente que va apoyando el proyecto. Y eso, fíjate, no solo es un aporte económico, y por supuesto, el crowdfunding, es que no me gusta llamarlo crowdfunding, con lo guillita, que es la palabra mecenazgo, que me parece una palabra preciosa. Pues mira, hay una plataforma de micromecenazgo, que es Verkami, donde prácticamente tenemos conseguido el 98% de la inversión de casi más de 190 personas que han contribuido. Y además, lo emocionante de todo esto es que es gente que ha confiado en el proyecto sobre el papel, que de pronto han dicho, voy a apoyar y voy a apostar por la cultura que quiero tener. O sea, que cualquiera, yo, un espectador de Murcia Bonecta, ¿puede ser mecenas de esta película? Absolutamente. Ellos se meten en la plataforma Verkami y allí buscan la película del instinto y entonces pueden aportar diferentes cantidades según lo que puedan. Entonces, además, lo bonito es que lo que hemos hecho, porque uno de los personajes es un adistrador de perros y entonces la manera que tú tienes de invertir es seleccionar uno de los perros que tienes allí. Entonces, puede ser Chihuahua, si tienes una cantidad inferior, puede ser un pastoral alemán cuando estás en medio, o puede ser un San Bernardo cuando ya tienes una inversión grande. ¿Y luego salen en créditos estas personas con nombre y apellidos como mecenas de la película? Es que ellos son inversores en esta película, con lo cual tienen todo el derecho a aparecer en créditos y deben. Y además tienen otras contrapartidas, por ejemplo, invitaciones al estreno, camisetas, un montón de cosas que según la gradación del nivel de inversión les vamos ofreciendo. Me gusta. Y a ustedes también les gusta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a saber más de esta película que se llama El Instinto. El Instinto. Y que trata de un arquitecto que tiene agorafobia. Efectivamente. La historia va a ser antes un arquitecto que sufre agorafobia y entonces en un momento dado intenta curarse esa agorafobia porque no puede salir al exterior y encuentra a un adistrador de perros que le convence de que le va a poder curar esa agorafobia y entonces va con él a vivir a su casa y punto suspensivo. Ah, y ya pasa lo que pasa. Y esa casa está en Bullas. Esa casa está en Bullas. Que además fue una casa que es premio arquitectura. Además el arquitecto es un arquitecto sostenible que trabaja en películas de sostenibilidad, que es otra cosa en la que estamos trabajando. En que esta película sea con huella de carbono cero y sea una película sostenible. Que nosotros queremos hacer un precedente con esto de manera que se muestre no solo nuestra contribución como película sino que también esta película tenga un mensaje verde y tenga un mensaje de concienciación con el medio ambiente. Me gusta todavía más la película. ¿Para cuándo estará terminado y con fecha de estreno? Pues mira, calcula que nosotros terminamos el rodaje en la primera semana de junio. Nosotros podemos estar hablando de un estreno hacia 2024. Venga, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Sabes dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde? Allí. ¿Qué me estás contando? Nos han dejado colarnos en el rodaje. Es la magia de la tele. Y hemos sido muy respetuosos, no hemos querido molestar, pero sí que en un momento, en un break, nuestra compañera les está haciendo una pequeña entrevista. Así que, José, vamos a echar un vistazo y conectamos con nuestra compañera Andrea Herrero. Bueno, pues ahí los tienes en pleno campo de bullas. Hasta ahora se ha movido un poquito de viento. Andrea, cuéntanos. Pues nosotros vamos a conocer a pie de calle cómo se está grabando esa película, El Instinto, que tiene su director murciano. Y lo tengo aquí conmigo, Juan Albarrací. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, venimos a ver el escenario de la película, que se está grabando con Adel y Murciano. ¿Por qué habéis elegido la región de Murcia? Bueno, la mayor parte del equipo es murciano. Yo soy de aquí y tenemos unos paisajes y unos escenarios que son increíbles. Entonces, era una decisión bastante clara, la verdad, sí, sí. ¿Cuánto tiempo os va a llevar el rodaje de esa película? Pues son cuatro semanas. Llevamos ya una y media y, pues nada, nos queda casi la mitad y estamos, la verdad, que bastante contentos de momento con lo que estamos haciendo. Sí, sí. ¿Esperabais que fuese así? Bueno, siempre imprevistos, ¿no? Pero la verdad que es una película bastante controlada, entre comillas, porque una película nunca se controla al 100%, siempre pasan cosas. Entonces, bueno, estamos contentos porque de momento sí, todo va sobre la marcha. Las cosas tiran bien, el equipo está respondiendo súper bien, la verdad que estamos súper, súper contentos. Bueno, somos unos auténticos privilegiados que nos hemos podido desplazar hasta aquí, hasta Bullas, uno de los escenarios, precisamente, que habéis elegido para ese rodaje. Y ahora mismo, ¿qué estamos viendo? Algunas de las escenas, ¿verdad? Efectivamente, ahora estamos haciendo un ensayo de una de las escenas de la película, del primer tercio, más o menos. Y, pues nada, primero tenemos que ver por cámara, pues como estáis viendo, el valor de plano, que la luz funcione. Bueno, luego ya entrarán los actores, primero lo vemos con unos dobles y, una vez está claro, ya entran ellos y, entonces, lo cerramos y, bueno, es un proceso laborioso, pero, bueno, así, todo para que luego quede como queda, ¿no? Y las escenas suelen salir a la primera, muchos ensayos, ¿verdad? Muchas horas de trabajo. Muchos, muchos. Yo, con los actores, he podido ensayar un mes entero y, luego, bueno, cuando llegamos aquí, pues esto, ensayos en set y, y luego, pues hay tomas que sí, hay que decir que hay tomas que a la primera las tiene y, luego, hay otras que no, que cuestan un poquito más y hay que repetir. Aquí tenemos a uno de los actores, precisamente, que ya va a aparecer en plano, que es Fernando Cayo, ¿verdad? Efectivamente. Fernando y Javi son los dos protagonistas y, pues nada, hoy tenemos, eso, unas escenas con ellos y, la verdad, que estamos súper contentos con este, con este casting. Si todo sale bien, al principio de junio ya habríais terminado de grabar, ¿verdad? Efectivamente. Si todo sale bien y no, no pasó nada, al principio de junio habremos terminado y, y nada, podremos enseñaros la peli más pronto que tarde, sí, sí. Además, teniendo aquí en cuenta que en Murcia el tiempo nos acompaña, ¿verdad? Y utilizáis, y os aprovecháis de este sol. Pues eso es justo lo que queremos, lo que pasa es que está siendo un mayo bastante turbulento para ser Murcia, entonces, bueno, a ver cómo se porta el resto del mes y a ver si podemos terminar con este solazo, que es lo que al final nos gusta y nos interesa, sí, sí. Vosotros sois uno de los que, de los que dice, pues a nosotros las temperaturas nos amenazan, ¿verdad? Sí, sí, además, desde luego, totalmente. Y aquí tenemos todas las cámaras preparadas, ¿no? Efectivamente, está ahí el director de fotografía, cerrando el cuadro con el operador de cámara, Iñaki, el audiente de dirección, que es el que va ahora a mandar el plano, es realmente el jefe del rodaje, yo soy un mandado y él es el que nos organiza a todos. Y nada, sonido, vestu, también está por ahí, arte. Estamos viendo. Sí, sí, al final son muchos jefes de equipo, que todo el mundo coordinándose para que esto salga de una, al ser posible. Y nada, lo bueno es eso, que he estado bastante conectados y yo creo que estamos funcionando muy, muy bien. Saldrá, saldrá, con tantos ensayos seguro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, no te vamos a quitar más tiempo, ahora nos vamos a ir con uno de los productores, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a ti te ha tocado enseñarnos el papel de los escenarios donde estáis grabando, ¿te parece? Sí. Bueno, pues enseñaros un poquito, aquí estamos viendo el escenario de fuera, ¿verdad? Sí, este es el exterior, que tenemos ahí la piscina, este camino en concreto para la peli es muy importante. Este camino, si mi compañero puede enfocar, que se vea. Sí, sí, bueno, también ha requerido su trabajo prepararlo así. Y bueno, ahora si queréis podemos pasar aquí a los interiores, que tenemos ya atrezados y preparados para rodar. Claro, por supuesto que sí, nosotros vamos a pasar para adentro y nos enseñas un poquito y nos vas contando si te parece, ¿vale? Porque como decíamos, escenarios de la región de Murcia, Bullas, Lorca y Molina de Segura. Sí. Nosotros ahora nos encontramos aquí en Bullas, en una, bueno, no vamos a decir la ubicación, ¿vale? Pero sí, en Bullas y pues vamos a pasar para adentro y nos vas contando, ¿te parece? Son las localizaciones que también nos han apoyado, ¿no? Porque hemos hablado con bastantes ayuntamientos y buscábamos que eso, que ya que se ruedan pocos largometrajes en la región de Murcia, que fueran rodados donde nos quieren, ¿no? Entonces, eso, aquí nos han apoyado mucho en Bullas, en Lorca también y en Molina de Segura. ¿Y las imágenes que estamos viendo? Pues a ver, el protagonista es un arquitecto, como podéis ver, entonces aquí, pues eso, se ha aterezado todo por el equipo de arte para que así parezca, ¿no? Como podéis ver. Sí, auténtico arte, la verdad que sí, ¿eh? Sí, sí, se han pintado las paredes, bueno, hemos contado con varias empresas que han cedido equipo, ¿no? Pues eso, por ejemplo, los modelos que veis aquí de diseño de arquitectura, ¿no? El equipo de este informático, los libros, todo esto han sido cesiones y, bueno, nada, apoyo de muchas empresas de aquí de la región, que la verdad es que estaban deseando que se rodara un largometraje como este. Sí, sí, además elegiendo la región como uno de los escenarios. Ajá, sí, efectivamente. Y por aquí podéis ver el patio, que es donde normalmente comemos, porque también nos trae la comida Nueva Cocina Mediterránea, una empresa que también se ha sumado al proyecto. Y, bueno, aquí tenemos el catering básico y a la hora de comer, pues montamos más mesas y comemos todo aquí juntos en comunión. Y, bueno, ahí tenemos la zona de producción, que no vamos a entrar porque está hecho un caos. No, ahí no vamos a entrar. No, directamente a donde la película, ¿verdad? Exacto, aquí está el salón, donde también se han rodado varias escenas. Aquí ya podéis ver también bastante equipo de, pues eso, de lo que es un rodaje, ¿no? Muchos hierros, mucha tela para evitar el rebote del sonido. Podéis ver en el techo que se ha puesto tela también para evitar la reverberación. Y, bueno, está todo atrezado y listo también para rodar en el momento que sea preciso. Trabajando muchísimo, ¿verdad que sí? Sí, más horas de las que nos gustaría, pero muy contentos porque el resultado está siendo lo que esperábamos, que eso, vamos, es lo que todos queremos. Bueno, vamos a pasar también por aquí, no sé si podemos, porque claro, como tú dices, está todo el material preparado. Es curioso ver cómo se ve, cómo se graba en directo, o sea, cómo se está grabando en directo una película. Sí, sí. Para los que no están habituados es verdad que llama mucho la atención. Nosotros vamos a ver nuestro pan de cada día, entonces estar rodeado de todo esto para nosotros es normal. Pero, bueno, es curioso, ¿no? Porque la gente ve mucho caos y luego en la peli se ve todo limpio, ¿no? Y esto, pues es lo que normalmente está detrás de cámara. Ahí están dando las órdenes, están empezando a grabar y van a entrar en escena. Pues muchísimas gracias por atendernos. Nosotros ya nos vamos a despedir y le vamos a dejar con esta imagen que están viendo en plena acción de la película, ¿eh? Silencio se rueda y se está rodando en Bullas. Ahí lo estamos viendo, todavía quedan tres semanas por delante. De rodaje y como nos decía José Egea, para el próximo 2024 tendremos en las salas de cine El Instinto. Una película made in Murcia con productoras murcianas, con mecenas murcianos, con actriz murciana y con esas productoras maravillosas murcianas. Y ahora queremos ver...